Música Porque solamente tienes que dar un botón a internet para que salga mamá por todas partes porque fue más moderna que ninguna porque fue la más libre fue revolucionaria fue cariñosa, amorosa tenía todos los dones maravillosos que en la vida te pueden dar era gran persona, gran artista con un corazón enorme simpática, graciosa buena anfitriona, lo tenía todo hijo todo, guapa buena artista, todo lo tenía buena madre, todo que difícil pero se diría fuerza, temperamento ya lo dijo Pemán torbellino de colores no hay en el mundo una flor que se mueva mejor que se mueven las flores o sea que ahí está todo dicho ya para mí es un poco surrealista porque realmente para mí es mi madre y es mi madre la que me daba besos la que me cuidaba la que me acostaba en la cama la que se metía conmigo y me daba cariño se preocupaba de mis cosas entonces nosotros somos un poco abstractos en eso pero sé diferenciar perfectamente de mi madre artista a de mi madre madre pero creo que para mí ella es más madre que Lola Flores para la gente es Lola Flores para mí es mi madre bueno, ¿sabes qué pasa? que nosotros hemos sido muy conocidos desde pequeño entonces desde que tengo un poco de sentido común todo el mundo me cogía ay, la hija de Lola Flores no sé qué entonces me di prontísimo cuenta porque estaba cantado vamos no te podías escapar de ahí para nada pero mis padres eran artistas cuando se subían al escenario luego cuando bajaban eran personas muy bonitas muy cariñosas muy libres y y yo tengo mucho amor y mucho cariño y mucha protección de ellos nos han hecho personas felices y y personas fuertes ¿no? para luego desarrollarnos en la vida ya te digo sé perfectamente diferenciar a la madre y al artista entonces mi madre para mí es mi madre y no tengo ninguna carencia de ella para nada en absoluto mi madre era muy espontánea y lo decía todo y no se cortaba nada y no tenía miedo a ser como ella era ¿no? entonces alguna cosa se quedaría por supuesto porque cada uno tenemos nuestro misterio pero ella era muy muy libre y muy espontánea lo decía todo bueno yo pienso que mi madre es un ángel muy grande que tengo a mi lado junto con mi hermano y mi padre tengo tres ángeles a mi lado pero mi madre siempre está conmigo siempre debe estar un poquito harta de mí porque la pido muchísimas cosas y estoy todo el día diciéndole mamá esto mamá lo otro realmente toda la energía que tenía mi madre para mí es como mi comida como mi aire mi respiración yo me identifico muchísimo con mi madre tengo todo ese temperamento que ella tenía y sobre todo me identifico muchísimo en los escenarios que es donde donde yo canto y bailo y cuando yo me vi ya un poquito ya de mayor y dije pero si hago más o menos lo que hacía mi madre porque me parezco mucho en sus movimientos en cómo me muevo me identifico mucho con ella ella era muy perfecta no yo creo que ella no habrá otra lola flores igual para una lola flores yo siempre digo para una lola flores que ha habido que me haya tocado mi madre para mí es un privilegio no tenía muchos dones yo puedo tener cosas yo también tengo muchas cosas de mi padre porque mi padre era un gran artista también y yo soy muy mezcla de mi padre y de mi madre pero mi madre ya te digo es que era buena madre buena artista buena amiga muy buena anfitriona generosa cariñosa graciosa lista rápida tenía todos los dones el cielo le dio todos los dones me acuerdo de ella de movimiento sobre todo ya te digo en el escenario cuando canto y bailo me acuerdo mucho de ella pero yo creo que mi madre la cara de mi madre yo creo que ella es la más guapa de todas y creo que ella es la más guapa de todas la verdad con eso ya te lo digo todo lo que podamos pensar se queda corto con lo que ella sería capaz de hacer así que todo lo que podamos pensar que ella podría hacer te juro que se queda corto porque mi madre tenía una fuerza excepcional ella decía que era extraterrestre y realmente casi era extraterrestre o sea pues cualquier cosa que nos dejaría asombrados porque vamos cualquier cosa de maravillosa el secreto es la verdad el alma y la autenticidad que tenía ella ella era pura auténtica y de verdad y eso con eso ganas todas las batallas bueno escogido esta foto porque me identifico con ella porque la veo guapísima porque la veo una fuerza moderna porque me dice muchísimas cosas esta foto no porque me acuerdo de mi madre cuando era pequeña porque me acuerdo del arte que tenía para ponerse una flor del arte que tenía para ponerse su lunar porque eso se lo hacía ella todo ella se hacía sus trajes ella se peinaba se pintaba ella se hacía todo ella se diseñaba sus trajes los mandaba a hacer ella era una creativa impresionante en todos los sentidos no no sólo cantando y bailando si queremos modernizar a lola flores en el año 2021 es imposible porque ella ya estaba moderna desde hace muchos años ya nos ha o sea nos ha nos ha ganado a todos vamos ha podido con nosotros ella es mucho más moderna que todo lo que podamos pensar